Así que vamos a escuchar a José Gregorio, a quien le damos la bienvenida a este programa y le agradecemos la haber aceptado la invitación a mi condominio en la radio. Muy buenos días, José Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctora Dibaire, ¿cómo estás? Muchas gracias, agradecido de la oportunidad que me brindan y bueno, hablarles un poco de lo que es La Gente Propone, que es un observatorio de políticas públicas municipales que ejecuta a nivel nacional el Grupo Social CESAR. Estamos presentes en 12 municipios de la geografía nacional y en Táchira y Mérida es coordinado por Uniandes, que es una de las asociadas al Grupo Social CESAR. Acá en Mérida estamos presentes desde el 2017 y bueno, la idea es fomentar la participación ciudadana, la organización vecinal y siempre desde esa perspectiva de ser independientes tanto políticamente. La idea es poder que los ciudadanos participen de manera activa. El día 22 de junio se hizo una solicitud ante la alcaldía de Libertador para que se decretara el 31 de julio como el día del vecino acá en el municipio de Libertador. Esto porque se cumplían ya 31 años de que un 31 de julio de 1990, el juzgado superior agrario con sede en Caracas declaró la zona de protección del río Mucujún, que es la fuente de agua potable acá de la ciudad de Mérida. Esto fue una lucha de casi 5 años de los vecinos, desde el 86 hasta el 90, de todos esos líderes comunitarios que para la época formaban las asociaciones de vecinos y fue esa lucha lo que conllevó a que esa zona protectora del río Mucujún se lograra y por lo menos se mantenga hasta hoy día. De verdad que era un hecho muy significativo para acá para el municipio de Libertador la escogencia de ese día. Y se hizo el trámite ante el alcalde, Alcides Monsalves, y el 31 de agosto pasado se firmó el decreto. Y igualmente se aprovechó para entregar la orden municipal Mariano Piz González en su primera clase a algunos líderes de esos que participaron en esta gesta y a otros que tienen una trayectoria en la huida comunitaria y vecinal dentro del municipio de Libertador. Oye, qué estupendo, José Gregorio. Fíjate que es pertinente que estemos dando esta conversación porque justamente el 15 de septiembre, desde hace 11 años, se celebra en Venezuela el Día del Condominio justamente por conmemorar, en función de conmemorar la entrada en vigencia de la primera ley de propiedad horizontal hace 63 años. Y esto que ustedes hicieron, esta iniciativa que ustedes hicieron ante la alcaldía es lo que nos gustaría que algunas personas en cada uno de sus municipios pudieran hacer también con sus alcaldes porque es un vínculo de cercanía. Eso que tú dices de que lograr de que las personas participen, qué satisfactorio, José Gregorio, es que estos líderes de cada uno de los edificios se sientan reconocidos por sus municipios, por este trabajo tan ingrato que es estar al frente de las comunidades en los condominios, ¿no? Ingrato no por el desarrollo del servicio, que es absolutamente loable, sino porque no siempre es bien recibido. Entonces, me encanta esto que nos estás contando porque le puede servir de estímulo al resto de las personas para que puedan hacer eso. Ahora, fíjate, a los que nos están escuchando, estamos hablando con José Gregorio Dávila, del grupo CESAP y de coordinador del Observatorio de Políticas Públicas Municipales de la gente que propone. ¿Qué tan difícil es hacer que nuestro alcalde nos escuche o que nos reciba con un escrito haciendo esta solicitud? Vamos a decirle a la gente para que se anime y lo haga. Bueno, mira, esto no es que haya salido así de la noche a la mañana. Esto es el trabajo que viene realizando la gente que propone desde el 2016, finales de 2016, principios del 2017. Nosotros hicimos en un principio unas encuestas para recabar toda la información acerca de los problemas que en el municipio se presentaban. Esa vez salió alumbrado público, el transporte público, el servicio de acero urbano, la electricidad, el agua potable y violencia de género, que fueron los seis problemas que de mayor incidencia en ese momento. Posteriormente, hicimos algunos conversatorios en las comunidades donde rescatamos información acerca de todos esos problemas puntuales de cada parroquia. Pero además, siempre vamos acompañados de talleres de formación, tanto en la parte de ciudadanía, de exigibilidad de derechos. Y hicimos hincapié en el manejo de los desechos sólidos, que para el 2018 fue un problema que tenía medida y que había colapsado todo lo que era el sistema de recolección. En esa oportunidad llevamos a la alcaldía un recurso de petición de información acerca de la eliminación que se estaba haciendo de INAMIRRE, que para ese momento era el organismo encargado de la recolección. Y junto a un grupo de veedores municipales que nosotros hemos formado dentro de este mismo proyecto, a partir de allí entablamos esa relación con la alcaldía y luego se nombró o se creó una instancia descentralizada dentro de la alcaldía, que es Sergi de Sol, que es la que actualmente está realizando las labores de recolección de desechos sólidos acá en la ciudad de Mérida. Esto nos ha permitido hacer ese enlace con la alcaldía y con quien hemos mantenido una buena relación, igual que con los otros organismos tanto nacionales como estadales, y hemos trabajado de esa manera. Vino todo lo del tema de la pandemia, nuestro trabajo luego se centró en la parte virtual, seguimos reforzando lo que es la infosciudadanía, la organización, la formación, porque es parte de la doctrina que tiene tanto el Grupo Social CESAC como UNIANDES, acá en Mérida, pues nosotros directamente en los estados está Chinemérida y es UNIANDES quien desarrolla el proyecto. Y actualmente estamos trabajando en algo muy importante y muy interesante que se dio a partir del 4 de agosto, y es que hemos estado trabajando en el Plan Estratégico de Manejo Integral y Sostenible de Parques, Jardines y Plazas del Municipio Libertador. Esto fue una iniciativa ciudadana que surgió a partir de ver la situación en la que se encontraban los parques acá en el municipio de Libertador. Y hemos logrado aglutinar cerca de 35 organizaciones, instituciones públicas de todos los niveles, nacional, estatal y municipal, junto a líderes vecinales para el rescate de los parques y plazas acá en el municipio. Entonces ha sido un trabajo que se ha venido dando a nivel municipal y eso ha permitido que la alcaldía haya siempre estado pendiente de la gente propone, de UNIANDES y del Grupo Social CESAP, porque ya el Grupo Social CESAP tiene ya a nivel nacional casi 46 años de estar haciendo ese trabajo de organización de las comunidades. Bueno, José Gregorio, de verdad que es un placer haber hablado contigo la mañana de hoy. Felicitamos todas las iniciativas que desde el Grupo Social CESAP ustedes llevan adelante. Y bueno, y esta información y este acto que ustedes hicieron que pueda servir como ejemplo para estos líderes en los condominios que también hagan su propio trabajo, visibilicen los resultados para que puedan ir hasta su alcalde, hasta su municipio, y pedir que así como ustedes lograron que se declarara el Día del Vecino, pues también pudieran celebrar el Día del Condominio el próximo 15 de septiembre. ¿Qué te parece, José Gregorio? No, excelente. De verdad que ojalá y en cada municipio se pueda establecer ese día, que se busque un hecho emblemático para que se tome ese día como el Día del Vecino. Esa figura hay que rescatarla. Es muy importante. A veces no se valora tanto el trabajo de esa persona que dedica mucho tiempo y de manera desinteresada por el trabajo de los demás miembros de la comunidad, pero que realmente es la esencia y lo que puede fortalecer el desarrollo de las políticas públicas en cada una de las comunidades. La organización es básica para cualquier trabajo. Y desde aquí la alentamos siempre. La alentamos y la promovemos. Bueno, José Gregorio, será hasta otra oportunidad. Los micrófonos de mi condominio en la radio siempre estarán dispuestos a escucharte cuando necesites promover o divulgar alguna noticia de interés para la organización y para la comunidad. Aquí estamos disponibles y dispuestos a escucharte siempre. Bueno, gracias, gracias por la invitación y felicitarlos por ese gran trabajo que ustedes realizan y seguir adelante. En Venezuela hay mucha gente haciendo cosas interesantes y la idea es visibilizar todas esas cosas buenas que tenemos en nuestro país.